Instinto amateur, los otros deportes. Humberto Selvetti, el primer hispanohablante en un podio olímpico de pesas. Nació en la ciudad de Colón, provincia de Buenos Aires, y comenzó a levantar pesas a los 14 años. En peso pesado, ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Helsinki en 1952, y la de plata en los de Merbun, 1956. Se convirtió así en el único argentino con dos preseas olímpicas en pesas, y sigue siendo también el único integrante nacional del Salón de la Fama de su Deporte. Con intervención de las más calificadas figuras de la especialidad, se inicia la disputa del Campeonato Argentino de Primera División. Un público numeroso y entusiasta asiste a la reunión que se efectúa en el Club de Gimnasia y Esgrima. A los 19 años, batió el récord mundial en fuerza al levantar 157 kilos y medio. Fue subcampeón mundial en 1957, y dos veces subcampeón panamericano en México en 1955, y Chicago en 1959. Fue el primer hispanoparlante y primer latinoamericano en subirse al Podio Olímpico de las Pesas. Los tres ejercicios clásicos son ejecutados limpiamente por los vigorosos. Héctor Celebeti supera el récord sudamericano en el ejercicio de arranque en la categoría pesada entre los cálidos aplausos de la concurrencia. En Helsinki, en 1952, resultó además el competidor más joven de la prueba con 19 años. Su enfrentamiento con el estadounidense Paul Edward Anderson en los Juegos de 1956, terminaría empatado y está considerado como uno de los momentos históricos del levantamiento de pesas. La prueba fue dramática con el argentino a punto de dar la gran sorpresa. En su intento final, Anderson logró levantar 187 kilos y medio, y alcanzó a Celebeti en una suma total de 500 kilos. El argentino, a su vez, no pudo con 185 kilos en su último intento, y la prueba finalizó con un empate. Las reglas de alterofilia establecen que, en caso de igualdad, el desempate debe realizarse otorgando la ventaja al competidor de menor peso. Anderson pesaba 5 kilos menos que Celebeti, por lo que la medalla de oro le correspondió al estadounidense, mientras que la de plata fue asignada al argentino. Celebeti era un aficionado al tango. Incursionó en el cine, donde actuó en tres películas de José Marrón y el teatro, lo que hizo aumentar su popularidad. Un lobito, por favor. ¡Macho, un lobito pa'l gordo! ¿Cómo lo extraño al patrón? Cuando él está preso, paso a... ¡Qué bien lo disimulas! Bueno, vamos a comer, ¿eh? ¡A comer! ¡A comer, jefe! ¡A comer, jefe! ¡A comer, jefe! ¡A comer, jefe! Ahora recuerdo la poña por este instrumento. El gordo murió a sus 61 años el 26 de abril de 1992 en Múlido. Una de las calles de la vida deportiva de los Juegos Olímpicos de Buenos Aires 2018 y el gimnasio de las pesas del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo llevan su nombre. Gloria eterna para Humberto Selvetti, un prócer del deporte argentino y latinoamericano. Instinto Mateur. Los otros deportes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!